Amiguitos, en estos tiempos estamos haciendo... Amiguitos, en estos tiempos estamos haciendo videos solos Que no tenemos compañía Solo estoy haciendo yo y mi hermana Sofi que está ahí viendo sus videos Pero... ¡También les tengo una buena noticia! Tenemos una nueva mascota No es un perro, no es un gato, sino un gusano verde Aquí está, Fernando, lo llamé Fernando, aquí está En el perejil ¿Por dónde está...? ¡Fernando! Ay, lo siento, Fernando, no te quiero dejar sordo Pero quiero que aparezcas en el video Ah, no te veo, Fernando ¿Dónde está Fernando? Fernando travieso Ahora vamos a hacer todos los videos con él Que se llama Fernando ¡Chao! No vayan a pensar que es Fernando Si no se suscriben son fan de Kuno ¡XD! ¡XD! ¡XD!